Hace unos días vendí mi colección de cerámica de nacimiento, pero no quise antes de entregarla mostrarles un video a ustedes y enseñarles un poquito de lo que es la cerámica de nacimiento. La tradicional cerámica de nacimiento cuenta con más de 100 años de historia arraigada en un territorio bendecido por dos importantes ríos, el Bío Bío y el Vergara. Estos ríos que con sus caudales han moldeado una tierra rica en propiedades ideal para la creación de la arcilla, la cual dio origen a la industria alfarera en esta región del país. Los emprendedores del siglo pasado que iniciaron este arte dejaron un legado que a pesar del paso del tiempo aún sigue vivo. Sin embargo, cada vez son menos las personas interesadas en mantener este arte sano, tradicional y patrimonial. Es crucial que mantengamos vivas nuestras tradiciones no solo como un tesoro artesanal, sino como un verdadero patrimonio cultural que merece ser más que reconocido y valorado por las futuras generaciones y las presentes. Si quieres conocer más sobre la cerámica de nacimiento o cualquier loza chilena, te invito a seguir los grupos de Facebook que están dedicados a promover la loza chilena. Ahora los voy a dejar con Cecilia y Tobías, quienes fueron las personas que me compraron la colección que tendrán a la venta en su local de Antigüedades ubicado en Parque de los Reyes. Hola, yo soy la Chechi y él es Tobía. Soy Tobía. Nosotros tenemos una página en Instagram, se llama Antigüedades, Chechi-top. Chechito. Chechito. Porque Cecilia y Tobía, top. No es que estemos top. No, es top. Es top. Top, sí. Tenemos un local en el Parque de los Reyes, el local 167, y trabajamos nuestra casa, que es nuestro taller. Acá tenemos, en este momento estamos coleccionando nacimientos, que es bonito, y lo otro es que vengan, vengan para acá. Tobía repara muebles, ahí está reparando una ventura. Ah, que está bonita. Aquí está todo, porque ya no es día de trabajo. Aquí está el taller, donde trabajamos. Oiga, un taller sin desorden no es taller. Claro, acá, a donde trabajamos nosotros. Oiga, y aquí debería de hacerse su tienda. Ah, pero está todo bien. Oiga, pero esto no está desordenado. Y aquí tenemos el taller, donde pintamos, generalmente, estamos los dos solamente. Oiga, que está linda esta bolsita, ¿eh? Sí. Está hermosa. Mira, aquí, por ejemplo, ahora estamos dedicando a pintar. Aquí hay uno que nos ha llevado al local. Este lo vamos a hacer. Que el mueble lo tenemos... Ah, ¿ya este lo tiene que llevar todavía? Sí. Claro. Ah, este es el que me mostró que estaba pintando. Sí, sí. Mira que está bonito, ¿eh? Este es un trabajo nuevo, ¿eh? Este es un trabajo nuevo de estar haciendo esto. Sí, sí. Y este, como todavía es bueno para pintar, y él hace cosas, pinta, esculpe. Y eso es lo genial, que esto es pintura. Esto no es, aquí no hay una impresión, ni nada de lado. Está todo hecho a mano. Pintado a mano, de hecho. Si ustedes miran mi página, se van a dar cuenta que hay video donde están mostrando que las cosas están hechas a mano. Exacto. Con pinceles. Ahí ustedes, Chechi y un bajo, top, en Instagram. Pueden ver todo lo que tienen a la venta. Y además pueden ir allá al Galpón de los Reyes, en Brasil con Balmaceda, en el local 167. Sí. Sí. 167. Nosotros generalmente estamos a sábado y domingo, pero si ustedes ven mi teléfono ahí, nosotros estamos a cinco minutos del galpón. Al lado, pues aquí, yo le decía acá a Cecilia que ella debería tener aquí su tienda, po. Es para la pandemia tuvimos aquí la tienda, pues vendimos. Pero ahora, como hace frío y ya estamos bien adultos, nos protegimos aquí. Con harta juventud acumulada. Sí. Sí, mira, aquí como ahora hace frío, nos ponemos aquí a pintar. Hoy día es feriado, no hacemos nada. No, está muy bonito. Acá atrás tenemos algunos muebles. Acá atrás que... Oye, ¿y qué los motivó a dedicarse a las antigüedades? Bueno, nosotros éramos artesanos, artesinos, 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 porque ya somos personas adultas mayores. Aquí tenemos alguna bodega, alguna gente nos encarga cosas, podemos sacar de acá. Ah... A veces en una casa particular. Íbamos casa por casa golpeando. Qué entretenido, ¿no? Es entretenido. Es más emocionante busquillar que estar instalado. Lo mismo me pasa a mí. Sí. Sí, no, yo prefiero andar comprando y vendiendo. Sí, porque es más emocionante. Uno no sabe con qué tesoro se puede encontrar. ¡Claro! Sí. Claro que sí, eso es lo mejor. Imagínese. Ahora que nosotros estamos establecidos, es como no muy bonito estar así como detenido, pero ya pasó esa época. Pero es que a mí me gusta más el taller. Yo soy más de taller. Me gusta más reparar las cosas. Y que por eso son un buen complemento, porque usted las arregla y usted las vende. Sí. Bueno, que ahora estamos los dos más o menos igual, pero en todo caso lo hemos hecho todos juntos. ¿Y a ti qué más te gusta esculpir? Bueno, yo... Esculpir, pintar, todo lo que sea arte, a mí me fascina. Y es lo que hago. Qué bacán, po. Qué bacán. Es un lujo poder hacer lo que te gusta. Y ella, ella es... ¿Cómo se llama? Emprendeora, es comerciante, tiene mucha visión para las cosas. ¿Se nota? Sí, más que yo. Yo de repente digo, no, no me gusta esta cosa y ella no, porque esto es... Mira, mira, vaya a ver. ¿Y cuántos años llevan de matrimonio? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, claro. Se conocen. Se le quita para los cincuenta. Y por lo llamo a cinco. Así que tenemos como cincuenta años juntos. Sí, sí. Mira, qué bonito. Al principio bujillábamos a pie, porque no había plata para la camioneta, pero... Pero este dedito... Sí. Para cualquier auto, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto? No, y yo me acuerdo que a veces andábamos en el campo y comprábamos un baúl grande y ese baúl lo ocupábamos para ir echando... ¿Va a echar más cosas? Sí, sí. Que lo echábamos al hombro y caminábamos por el campo. Ay, no íbamos al coloso, ¿te acuerdas? Los colosos, pero campesinos. Ajá. Que yo, un coloso, le hacíamos dedos arriba y así. Y siempre el amable a gente de campo es súper amable. Oiga, ahora lo podemos pensar como bonito, porque en el momento tiene que haber sido de mucho esfuerzo también, pues ir caminando con las cosas. Sí, pero es que mira, en tiempo de verano que nos encontrábamos con una salsa mora que también estaba lleno de mora. Ya, ya, pues vamos a comer mora. El único problema del campo son los perros que te siguen. Ajá, claro. Sí. ¿Te ha pasado? No, lo que a mí me pasa es que no encontramos para comer restaurant, entonces tenés que puro andar comiendo sándwiches. Sí, ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Llevábamos una taja, un bracero viejo, antiguo, un poco de carbón. Esos braceros de fierro. Bueno, ahora hacemos eso, ya, ahora estamos ya más producidos, llevamos carpas, llevamos cocinillas, llevamos comillas. Y nosotros hacíamos carbón y hacíamos, uy, no puedo ver las papas con, arroz con papa. Porque lo más que hacíamos es con arroz con chorito y papa ponen un ratito de agua caliente y vamos comiendo. A mí me fascina, a mí todo ahí me encanta. Es que salía muy caro devolverse, por ejemplo, si estábamos en el interior de, no sé, barrio. Cualquier campo, claro. No, y perdí el día y yo, muchas veces nos pasa a nosotros igual que preferimos andar comprando cosas que ir a comer y perder dos, tres horas y se te va la tarde y después la noche. No, y lo otro que nos pasa también, que pasa un día y no encontramos nada. ¡Vamos! Pasan dos días y no encontramos nada y vamos gastando y vamos gastando. No es fácil. Y de repente el cuarto día, gracias al de arriba, que se acuerda de uno y ya le cumple con lo que necesita, con su mercadería. Él nunca se olvida. Y los viajes son caros. Son caros. Son caros, sí. Uno conoce harto porque conoce de cordillera a mano. Claro, yo conozco todo Chile en ese sentido. Pero igual también tienes un lado en el que uno no tiene seguro social. Si te caí, te quebrás una pata, te las tenés que bancar tú solo. Exacto. Tienes un lado bueno y malo como toda la vida nomás. Lo importante siempre es rescatar lo bueno y desechar lo malo. Mira, para mí tienes más lados buenos. Sí, todo el rato. Porque ya al último ahora, con la edad que tenemos con la Chechi, ya nos sentimos bien. Estamos tranquilos, gracias a Dios. Eso conversábamos, porque ya tienen sus cosas ahora. Bacán poder dedicarse a lo que te gusta. Que tú estás aquí porque te gusta. El techo más que nada porque yo nunca digo mi casa porque cuando me vaya, la casa queda aquí. O sea, dijo el techo que me cobija y como adulto no molestamos a nadie. Claro. Sí, eso es lo importante. Y tenemos que cuidarlo. Para mí esta pega de las antigüedades, sabes que yo muchas veces he querido hacer un video de eso. Diciendo que para mí ha sido el mejor trabajo que he conocido. O sea, ganar y bien, conocer lugares, te encontrás con cosas bonitas, conoces gente interesante. Sí, sí. Comparte con gente. Te rodeas de arte, te rodeas de cultura, te rodeas de todo. Y la gente amable, buena persona, siempre sobre todo en los campos, te recibe bien. Y además las cosas nos echan a perder, nos vencen, no piden comida, no hay que darles remedio. Y si pasa el tiempo, más caras se vuelven. Y lo otro que te pasa cuando tú atendas con tanta gente, conversas con tanta gente de diferentes formas, de diferentes modos de pensar, como que uno se va enriqueciendo. Claro. Va sabiendo que no es uno el que lo sabe todo, sino que a veces la persona más humilde le da un consejo a uno. A una persona con menos preparación. A humilde de corazón. Claro, de corazón me refiero. De sabio e ignorante se aprende. Claro, claro. Es que es increíble que te encuentras con cualquier persona que va. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú qué estudiaste en la universidad? Yo no tengo ni cuarto medio. Yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido relacionándome con personas. La universidad de la calle. La universidad de la calle, claro. Y las ganas que tiene uno también de querer culturizarse también. Y aprender. Porque eso también va en uno, en el que tú querís. O lo que usted me decía, usted le encanta el arte. Usted se mete en eso, ¿no viene alguien aquí a decirle, oye, todavía pinta? No, usted pinta lo que a usted le gusta porque a usted le nace. Usted quiere hacerlo. Autodidacta. 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 Aunque hice cursos, pues cursos nomás. Es que yo hice cursos de escultura en la católica, pero son cursos. Cursos de extensión que son cortos. No es que yo haya estudiado arte en la universidad, no. Cursos, cursos con el escultor. Es que con las habilidades que teníamos al principio eran artesanos. Nada más. Hacíamos cosas de artesanía y de a poco lo fuimos metiendo en este. Y se metieron en las antigüedades, mira. Oiga, ya me voy a ir. Ya. Me voy a despedir de ustedes todavía y Chechi, matrimonio. Que se dediquen a las antigüedades, Chechi y un bajo. Toda la vida. Chechi y un bajo, todo. Sí, antigüedades, Chechi y un bajo, todo. Ah, ya, antigüedades, Chechi y un bajo, todo. Así es, así lo buscan. Ya los conocieron acá. Ven que son súper gentiles, simpáticos. Y claro que también tienen cosas muy lindas para mostrar allá. No solo acá, también allá en Balmacea. Además que allá hay más de 200. Claro. No están ustedes solos. No. Es un galpón dedicado a las antigüedades. Es un galpón que está hecho exclusivamente para los amantes de las antigüedades. Donde tienen estacionamiento seguro. Hay baños, hay cámaras, circuitos cerrados. Todo. Hay de todo. Hay de todo. La única diferencia con nosotros es que empezamos como busquillas, que lo más que nos costaba y de a poquito nos instalamos y al final... Reconversamos. Reconversamos. Reconversamos, que al final uno termina aburriéndose de que te paguen tan poco y decís, ¿sabes qué? Mejor las vendo yo, mejor me gano yo con un local y... Sí, esa fue una determinación de un día para otro. Un día que fuimos a ciertos locales de anticuario y todos nos hacen paso. Quieren pagar lo que quieren. Claro, y más o menos te desprecias porque tú eras busquilla. Claro. Y el busquilla es el que hace la pega. Sí, claro. Entonces llegamos a vender la cese, ¿no es cierto? Ya, no vendemos más, los vamos a instalar. Empezamos a raspar muebles y a avisar. Oye, el anticuario es como más pulento, entonces él no se mete, no se mancha las manos. No. El anticuario no se mete a la bodega, al entretecho, a sacar las cosas llenas de araña. Y justamente eso es lo más divertido. Me acordé que cuando me metía a esos cuartos del campo, usaba unos guantes de cuero que había comprado en una feria. Usaba, porque uno mete y ahí. A mí me gusta hasta ese olor a bodega. Sí, sí. Y cuando uno se mete a una bodega y olor a bodega, ahí me encanta. Porque eso, no te imaginas quién te vaya a encontrar. Una mezcla de buques. Siempre sorpresa. Yo prefiero hacer busquilla y anticuario. Y lo lindo que cuando te dicen. Es que yo no soy anticuario, soy comerciante. Y lo lindo que cuando te dice la persona en el campo, el dueño de casa, mire esta bodega aquí, métase ya, ahí vea usted. Ah, claro. Cuando me dicen, oiga, hay unas cosas, pero es que, ¿sabes qué? Están en una bodega y no se ha metido nadie como en 15 años. A mí se me abren las pepas. Oiga, pero yo me meto, no se preocupe, le digo yo. Oiga, pero es que está lleno de araña. Son mi amiga, ¿qué se preocupa? Oiga, pero es que hay ratones. Mire, me tapo, no se preocupe. ¿A dónde queda la...? A mí me encanta meterme cuando me dicen, hay una bodega cerrada, 20 años ahí. Puta. Que me digan. Fue maravilloso, puta, eres joven, te quedas todavía por delante. Puta, no lo sé, ni siquiera sé si voy a estar vivo en dos horas. No, es lo que yo te digo a ti, Cecilia. Uno no tiene idea cuándo se va, cuándo parte. Por eso mismo llegar a una edad adulta es un privilegio. O sea, yo para mí ya, llegar a mis 35 años, para mí es un gusto, es un lujo, es una satisfacción, porque he tenido amigos que se han ido antes. Y por a veces motivo. Accidentes, enfermedades y cosas así. Entonces, estar vivo para mí es un lujo. Yo no necesito más que comer nomás, porque yo... Gracias a Dios siempre da. Comer y estar bien. Dios siempre da. Lo que le ha hablado, pues. Yo trato de eso, trato de no andar cagando a nadie y la vida se porta así conmigo. La honestidad, sí. La honestidad es lo más importante, yo creo, en esta vida. Sí. Y sonreír. Sí. Y sonreír. Y darle gracias. Darle gracias que uno tiene salud y está trabajando. No, y a la edad que tenemos todavía estamos trabajando. Sí. Y gracias a Dios... Es que no es trabajo, no es trabajo. Ustedes lo hacen con gusto y le sacan un dividendo económico, pero no es trabajo. El trabajo es esclavitud. El trabajo, desde el significado de la palabra trabajo, que viene del tribalión, de un instrumento que se va a torturar a los esclavos para que trabajen. Entonces, desde ahí el trabajo ya está mal aplicada la palabra, porque es esclavitud. A mí no me gusta trabajar, no me gusta ser esclavo en ese sentido. A mí me gusta hacer lo que me gusta. Me gusta ser un ser humano, ¿me entiendo? Y de repente me gusta hacer esto, esto otro, lo de allá y voy cambiando y voy evolucionando y voy probando, voy probando y eso es la vida para mí. O sea, no me veo haciendo algo... Pero qué increíble. Mira, yo ya con mi edad que tengo, siempre estoy pensando, siempre tengo un proyecto, siempre, ah, voy a hacer esto. Nunca pensando es que a lo mejor no me muero. No, siempre estoy pensando que voy a hacer esto, que me gustaría estudiar esto, que quiero hacer esto otro. Yo soy de ese tipo de personas, que siempre quiero hacer algo. Claro. Siempre. Entonces, eso a mí me interviene. Es crear. Es crear. Es como cognitivo. Te mantiene bien. Y el crear es también como el criar. Como porque cuando uno crea, uno está creando algo como un hijo, ¿verdad? Hay cosas que se... Sí. Esto mismo que hace usted, la dedicación que le pone a cada cosa, es el mismo cariño que uno le puede entregar de repente a los, no sé si es el mismo, pero para que se entienda que es un cariño grande. Es diferente, pero yo entiendo el concepto de lo que me gusta. Que uno lo ama, uno ama lo que hace, no lo está haciendo porque... Se entretiene. No lo hace porque te están pagando, porque te están... Pero es mejor ser búsquilla. Es mejor ser búsquilla. No, pero es que me quedo bonito. Inclusive, yo termino una cosa y espero que ella me diga, ah, que te quedo bonito. Y de repente no me dice nada. Es que yo salgo con lógica que le quedo bonito, vos. Pero a uno le gusta que le diga nada. Sí, sí. Y él no me dice nada y yo le digo que no te gustó. No, si me gustó, si está bonito. No, y pasa que también cuando uno espera de la pareja, uno... A mí me ha pasado muchas veces que de repente puedo tener muchas opiniones de otras personas. Pero a mí me interesa la opinión de una pura persona. Sí. Y si esa persona no me está dando la opinión, me siento vacío. Sí, es bien raro lo que le pasa a ella. Yo soy exigente, eso sí. No, ella es terrible. Me fijo en los detalles. Esto, Ana, a verdad me dice. Llega a ser pesada. Llega a ser pesada con... Ojo de Lice y me preocupo todos los detalles. Yo le digo, ya está bien cecita, pero de atrás llego... Pero es la mentira, a veces los sentimientos militos. Oye, que van a verlo, de verdad, son como dos adolescentes enamorados y se les percibe así. Pero que tiene arte y bajo. Mira ahí como se están mirando. A ver, déjeme tomar una foto, ¿eh? Déjeme tomar una foto ahí mirándose los dos que se veían muy bonitos. Mirándose, ¿eh? Déjame hacer esta cosa. Es como el renacer a esta edad del amor. Es como el renacer. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es porque uno pasa por muchos problemas. Sí. Pero a esta edad ha sido como el renacer. Mira, arrejúntense, arrejúntense, júntense los dos. Eso, mirándose. Eso, muy bien. Y así mirándome los dos para acá, mire. Júntense, abrazándose ahí. Eso, ahí tal cual. Muy linda foto. Eso, y eso lo voy a mandar por WhatsApp. Ya. Ya, me despido usted ahora. Me voy con mi hijita a comerme un sanguchote al día de día. Ya, Carmen. Ya. Un placer y me agradó mucho. Dirá el techo pasar para el día. Ah, que se preocupe. Aquí lo pasamos súper bien igual. Tampoco es que vendí todo. A mí me gusta esta cerámica. Así es que me dejé estas piezas para mí. Que son las que más utilizaba. La grande para la ensalada. El azucarero para el azúcar. Y este violetero para colocar. Violetas. Acá te las muestro de mejor forma. Espero que este video te haya gustado. Que hayas conocido un poco más de la cerámica nacional. Y en especial de esta cerámica nacimiento. La cual es muy bonita. Para mí. Pero para algunos no tanto. Espero que se ponga de moda. Y la valoremos más. Por cierto. Aún me queda azúcar. Chao muchachos. Que estén bien. Arriba la loza chilena. Si te gustó la música de este video. En la descripción. Te dejo los enlaces. Para que conozcas al artista detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.